hola soy tomás bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo relacionado nuevamente como en otros micro consejos sobre la mala postura de cierre anterior o de aumento de la curvatura dorsal que es malísima para muchas cosas especialmente para los problemas de cuello porque estoy en el suelo porque vamos a utilizar el suelo para un ejercicio muy sencillito que va a ir poco a poco elastificando la parte de atrás y abriendo la parte de delante que tan importante es en tu caso vamos a utilizar un cualquier tipo de cojín si si puede ser un poquito duro mejor dependiendo si tienes mucha mala postura o poca mala postura va a tener que ser más alto más bajo pero te lo explico de manera sencilla mira vamos a ponerlo en el suelo vale me voy a sentar la idea es que el cojín toque exactamente en la zona dorsal de tu más curva tienes de acuerdo donde esté esta zona de más curva para bajar de forma adecuada vamos mira vamos a ir caminando vamos a apoyar los codos en el suelo vale ahí y busco ese punto donde tengo la zona más curvada de todas y en esa posición me voy a dejar caer me dejo caer me dejo caer me dejo caer de acuerdo como verás tengo los brazos abiertos y las rodillas dobladas y el cojín que hace me empuja el pecho hacia arriba de acuerdo si tienes mucha cifosis posiblemente tu cuello quede así verdad bueno pues el trabajo acuérdate que ya lo vimos en otros micro consejos es llevar la cabeza hacia arriba o también podemos decir que llevamos la cervical hacia abajo o si te sirve marcar la papadita ahí que se marque la papadita que quedemos feos feos pero saludables vale entonces abrimos los brazos y simplemente respiramos llevamos el aire al esternón que el esternón suba hacia el techo llevando las manos hacia afuera marcando la papada y evitando que la espalda o la zona lumbar se curve se separe del suelo el cojín lo que va a hacer poco a poco es empujarme la dorsal hacia arriba de acuerdo empujando y llevando ayudándome a estirar porque lo hacemos en el suelo porque nos va a permitir relajarnos y esperar poco a poco a que la zona anterior vaya dando de sí y las vértebras vayan digamos que realineando se de alguna manera para pasar de la zona hipersifosis a una posición un poquito más neutra practica esto es lento hay que ir con la respiración parece que no hacemos nada pero vas a ver en tu caso como notas el estiramiento y que casi los brazos ni se te abren por favor lo único ten mucho cuidado con que la cervical no sufra acuérdate de marcar la papada practica y nos vemos en el siguiente micro consejo que la cervical no sufra acuérdate de marcar la papada practica y nos vemos en el próximo video